Buenas tardes amigos, lo primero comunicaros que yo me quedo en casa, quédate en tu casa, ya sabéis que estamos en estado de alarma por el COVID-19, bueno, vamos a lo que nos toca, hoy he subido el vídeo sobre el deshojado que le realizamos ayer a este ejemplar de ficus natalensis, y hoy como dije en el vídeo, hoy vamos a realizar la poda y el trasplante, os comenté que teníamos una opción de acodar a esta desde aquí hacia arriba, y con esta continuar la evolución del ejemplar. Pero como al desnudar el ejemplar siempre vemos más opciones, pues entonces me ha surgido otra duda, y que sería dejar esta como primera rama, esta rama como profundidad, y continuaremos con esta hacia arriba. Rebajaríamos un poco la altura del ejemplar, como estáis observando, porque nunca llegaría aquí a lápices, se quedaría aquí, y tendríamos que seguir observando, yo no obstante voy a dejar pendientes las dos opciones, y a la hora de realizar el acodo decidiré, porque ya habrá brotado el ejemplar, decidiré si inicio el acodo aquí, o lo inicio aquí, o lo inicio aquí, por lo tanto esta parte superior sería un mucho más pequeñita, sería un ejemplar tipo soin, entre mami soin, unos 20 centímetros aproximadamente, y este ejemplar pues se reduciría la altura aproximadamente a entre 35 y 40 centímetros, pero vamos a realizar hoy en concreto dos cosas, la poda, y el trasplante, vamos a cambiar el terreno, etcétera, etcétera, vamos a podar, vamos a podar aquí, bien, 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 lo dejo para que ustedes luego lo veremos mejor, veis, esta rama, con esta sería la continuación del tronco, y entonces la curva sería un poquito más pronunciada, mientras que si después elegimos esta, dejaríamos esta curva mucho más suave, después, tras el trasplante veremos qué posición le damos al ejemplar, entonces, como si esta la dejamos, nos puede servir como primera rama, que después podaríamos aquí, esta como base, como profundidad, y esta como continuación, a partir de aquí saltaríamos una lápida, entonces, esta tampoco nos va a servir, al ras de tronco cortamos, ya tenemos más claridad, ya tenemos más claridad, esto también lo tendríamos que eliminar, y de aquí tenemos que quitar todo lo que sube hacia arriba, uno, dos, aquí dejaríamos, aquí dejaríamos, esta, esta vamos a ir acortando, casi se puede ver los internudos, voy a ver la cámara, para que más o menos, nos fijemos, donde puede estar, observar, observar en esta rama, veis, aquí, el peciolo, sería lateral, hacia arriba, hacia abajo, lateral, 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 bien, pues aquí es donde vamos, a cortar, es decir, siempre que tengamos la opción, de saber donde vamos a cortar, pues, cortamos, esta prolongación, con cambio de movimiento, también, cortamos aquí, y esta, veis como la hemos acortado, ya tenemos acortado, y ahora, nos quedaría la parte superior, aquí, realmente, solamente, podríamos eliminar, esta rama, que está mucho más arriba, aquí, y esta centra, para ir, rediseñando un poquito, el ejemplar, porque esta, esta rama, se puede bajar, porque todavía es muy flexible, se puede bajar, hacia abajo, y cubriría, esta zona, aquí, aquí, podríamos tener, una profundidad, o podría ser esta, y esta, la continuación, y aquí arriba, es donde tenemos que, hacer una selección de ramas, de cara a un futuro, pues, entonces, vamos a, a realizarlo, y siempre, y simplemente, lo que vamos a hacer, eliminar siempre, lo más grueso, como veis, esta parte superior, solamente, he dejado, varios brotes, porque ahora, esto se va a llenar, de brotes, si elegimos, en esta zona, hacer el acodo, por ejemplo, como observáis, va a ser más pequeño, si elegimos, la continuación, de aquí, es por este acodo, pero, si elegimos, a partir de aquí, el acodo, será mucho más largo, es decir, más largo, en este, en este tramo, de tronco, bien, una vez, esto, vamos a recortar, los, los esquejes, y los vamos a colocar, en un producto, hormonal, que siempre, os he hablado, de él, es el producto, RU, raíces, lo veis, aquí lo tengo, una cucharita, de café, rasa, por esta cantidad, de agua, los esquejes, se dejan, 30 minutos, y este producto, a base de, hormonas, aminoácidos, y vitaminas, facilita mucho, el enraizado, bueno, preparo los esquejes, y ahora volvemos, con el trasplante, bueno, pues ya tenemos, los esquejes, en la hormona, en la hormona, enraizante, bueno, pues ahora, nos toca, el trasplante, vamos a intentar, sacar el ejemplar, debojar, bien, observar, lo arenoso, que es, el terreno, desde dentro, hacia, afuera, Es una cosa que siempre, nunca me canto de repetir. Palillos siempre es mejor que garra. Es más saludable para las raíces. La garra lo que hace es tirar y romper los palillos, introducir y sacar. Pero cada persona puede utilizar lo que quiera. Yo siempre hago lo que considero que es mejor para mí. Este ejemplar lo vamos a dejar a raíz desnuda. Una cosa que no he enseñado, las raíces lo veis, raíces blancas, quiere decir que el ejemplar ya está iniciando la subida de sabias. Y lo que en este cepillón hay es una maraña, una maraña de raíces. Y además raíces muy gruesas porque, por lo que se ve, lleva mucho tiempo en este contenedor. En este contenedor y con el mismo frustrato. y, por lo que se ve, lleva mucho tiempo en este contenedor. Es un poquito en este contenedor. En este contenedor y con el y con el y con el y con las raíces. Y, por lo que se ve, lleva mucho tiempo en este contenedor. Dime que es muy bien. Ya casi estamos terminando, pero tenemos un pequeño problema, que aquí hay demasiadas raíces muy gruesas, este ejemplar no se ha trasplantado en los últimos 10 o 12 años, siempre ha sido mantenido en el mismo contenedor, y no se lo que yo con lo que me voy a quedar. Voy a limpiar la zona de trabajo y ahora volvemos con este cepellón para ver lo que realizamos. Ya hemos limpiado la zona, pero ahora nos toca limpiar el cepellón de raíces largas. A ver de esta forma si las vamos liberando, porque verdaderamente son gruesas de verdad. Vamos a quitar una por aquí, de esta forma tendremos la facilidad de acceder al cepellón mucho más rápidamente. Aquí van dos raíces en una, observad el grueso. Y ahora tenemos aquí otra que está aquí. Otra cosa a observar, todo el peso del ejemplar está en esta zona, en la zona delantera, sin embargo en la zona trasera, observad que poquitas raíces sobresalen de lo que es el tronco. Bueno. Bueno, pues. Bueno. Y ya está listo. Me haría falta cortar toda esta zona. Pero creo que aquí debajo no hay gran cantidad de raíces. Esto conlleva un riesgo. Y ya está listo. Lo introducimos en el producto RUF. Vamos a demostrarlo por partes, ya que todo el capellón no entra en este contenedor. Mientras limpio la zona y ahora dentro de un ratito volvemos. Os recuerdo que esta parte delantera donde la curva se pronuncia un poquito, esa parte del nivel de raíces es demasiado fuerte y con poca ramificación de raíces finas. Por lo tanto, esa parte la vamos a dejar en suspenso. Yo he preparado un contenedor con unos alambres. Es un contenedor, como podéis observar, de la misma altura, pero un poco más recogido. Y además las paredes son un poquito más planas o más verticales en vez de esta parte que es un poco más cónica. Bien, entonces su antiguo envase lo vamos a desechar. Y entonces hemos preparado este, que ya le hemos preparado un pequeño terreno de drenaje más trocitos de carbón. A ver, para que no sean tan grandes. Ahora vamos a colocarle un terreno un poquito más fino, pero también muy granulado. Ahora es un poquito, el terreno un poquito más fino, porque antes era más grueso, pero tenía mantillo o sustrato. Entonces eso lo hacía mantener un grado de humedad y por eso creo que se han desarrollado esas raíces tan gruesas. Ahora, con este tipo de terreno, las raíces van a crecer, pero al ser un terreno mucho más fino, se van a contener en su crecimiento. Y aquí tengo otro terreno del mismo grano, de unos 4 o 5 milímetros, pero es de tierra de otros árboles, que la vamos a aprovechar. Porque como esto es un trabajo, a largo plazo no vamos a gastar. A ver si el ruiseño de las cumbres se calla, váyate la marinera. Bueno, aquí está, muy bien. No vamos, el ejemplar no lo vamos a llevar a nivel de macetas, sino vamos a dejarlo un poquito más bajo. Observad que lo estoy inclinando un poquito más hacia acá. Esta parte la estoy clavando y esta parte va a quedar un poquito más alta. Vamos a iniciar el amarre del ejemplar. Si observamos aquí bien, vamos a sacarlo para que lo veáis. Hemos colocado unos tubitos de plástico para proteger el alambre sobre la piel o corteza del ejemplar, para que no la dañe. Ya que como recordáis en la presentación del ejemplar, aún está aquí esta enorme cicatriz del alambrado que hubo y que quedó durante mucho tiempo clavándose a medida que iban engordando las raíces. Vamos a ajustar este alambre un poco, solamente un poco. Tiramos y giramos. Recordad esto siempre para que no se parte el alambre. Siempre hay que arrastrar hacia afuera y giramos. Volvemos. Volvemos a tirar. Eso. Ahora iremos otra vez con el otro. Ahora este. Eso. Ahora. Volvemos a tirar y giramos. Repetimos la operación. Vamos a cortar. Muy bien. Y ahora ya sabe. Arbol y maceta una sola unidad. Muy bien. Vamos a cortar lo sobrante. Bajamos esto para abajo para no cortarnos. Y este también. Ahora solamente nos toca rellenar. . sacar un poco de hispia en la espalda y una sola unidad y en barrigamente las noctuales de su barriga. Tiro. Es el el arbol y lo l голосbalizadas tiene. Ahora vamos a cortar el ahora mismo. Estamos alisando el terreno, pero siempre por el exterior de la maceta. Pues solo nos queda regar. No vamos a regar mucho, ya que el ejemplar, el cepellón de raíces, al estar sumergido en las hormonas, pues siempre tendrá más tiempo de vigencia esta humedad en el interior del cepellón. No obstante, exteriormente vamos a regar el ejemplar. Es muy importante, sobre todo en los ficus, ahora durante este tiempo, hasta mediados del mes de abril, que es cuando ellos empiezan a despertar. Es muy importante ponerlo en un lugar luminoso, que esté fresco, pero a salvo del viento. Es muy importante eso. Por lo demás, como habéis visto, ya las raíces blancas ya estaban en evolución, ya está subiendo sabia, ya está vivo, ya está despertando del letargo invernal. Por ello, es lo que os he dicho, simplemente con mantenerlo, él va a brotar, y ahora con esta poda que le hemos pegado, va a brotar por todas partes. Incluso, de cara a un futuro, tenemos más, una mayor selección de ramas vamos a tener. Aunque sean brotes jóvenes, pero con el tiempo y con los crecimientos que tienen los ficus, va a ser muy llevadero. Bueno, pues yo solamente voy a continuar regando. Me despido de vosotros con un saludo y recordando que yo me quedo en casa. Quédate en casa y luchemos contra el COVID-19. A lo dicho, un saludo. Hasta la próxima, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!